Me parece justo, me parece justo Me parece bastante, si me parece bien Vamos a bailar ¡Bailar! 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 Yo no creo que me falta porque a mí no me salen esos ritmos A ti no te salen las manos, Alicia Hoy te voy a salir un poquito ¡Ay! ¡Tampoco a Dimitri! Dimitri parece dinosaurio ¡Ay, por favor! ¡Juta sigue con el canal! ¡Me la voy a decir que es rosa bailando! ¡Así que no hables mucho! ¡Yo te gano! ¡Es rosa bailando! ¡Es rosa! ¡Ok! ¡Vamos a levantar este portal aquí! ¡Pero, Alexia, tú no puedes interferir en el verdadero amor! ¡Vente por aquí! Es una mala idea. ¿Creen que es una buena idea que esta muchachita venga a querer derogar a mi novio el 14 de febrero? ¡Sí! ¿Se les hace una buena idea eso? ¡Sí! ¡Debería estar una hamburguesa! ¡Te hace falta una hamburguesa! Yo creo que si Oscar se va de cita, yo también me tengo que ir de cita con el... ¡Sí! 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 ¡Ok, ok! ¡Ok! ¡Pero, pues, dame la caquilla! ¡A ver! ¡Este es el momento! ¡Este es el momento! ¡Se encuentran! ¡Este es el momento! ¡Ahhh! ¡Oye! 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 ¡Sí! ¡¿Conmigo?! ¡¿Y a quién le da cuatro?! ¡Ya que nos vamos a... ¡Vamos a... ¡Tres! ¡Dé un de los cuatro, quiero! ¡Dé un de los cuatro, sí! ¡No, no, no, no! ¡Déjate de solo! ¡Aquí es dos! ¡Dos! ¡Pareja de dos, no cuatro! ¡Dos! ¡Quizca! 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 ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí se besó! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Otra! 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 ¡Dé un beso! ¡Dé un beso! ¡Dé un beso! ¡Aleluya! ¡Ya le dio tres veces a Alemania! ¡Aca! ¡Aleluya! ¿A quién le sacó? ¿A ella o a ella? ¡Aleluya! 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 ¡Que Daniela! Si no es el chat aquí, vas a tener que besar a una ¡Más o dos! ¡Aleluya! ¡Puedo respetar el portal! ¡Puedo respetar el portal! Ok, entonces... ¿Se van de cita? ¡Se creen que es de cita! Es la cazuela, ¿no? ¡Aleluya! 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 Gracias.